gente es como tan buen día hoy espectacular día y más aún porque por fin vamos a soldar el eje en la estructura del trailer así que estamos muy ansiosos ahí ya está todo presentado fíjense en el que tapar haya está todo presentado y a mostrar vamos a ver qué resulta vamos a el nombre de dios a ver si todo sale bien los muestros ya punteamos la oreja así que ahora pusimos todo en medida el eje completo todos sus elásticos todo en medida y bueno ahora vamos a pasar a puntear y después a probar a ver cómo queda y bueno vamos a el nombre de dios de que todo salga bien esto es un paso muy importante porque ya a partir de acá después ponemos la rueda y damos vuelta el trailer y ya el piragüón se va a poder subir arriba de su trailer y ya podemos probar medidas y todo eso así que gente vamos en nombre de dios seguimos vamos nomás bueno gente a ver qué opinan por supuesto falta terminar ahí estamos tiene cinco dedos de cada lado le sobra de la rueda después se lo voy a sacar y se lo voy a presentar al trailer sin el caso y este es el piragüe tiene un hermoso asiento bien grande bien grande un porta objetos acá otro ahí asiento estanco es bien profundo ahí lo pueden ver es un asiento en la parte de adelante y tiene un metro de diámetro de adentro del del tambucho están las amarras que les hice ahí quedaron falta asegurar todavía todo falta asegurar todavía todo así que ahí estamos gente por fin lo pudimos poner arriba del trailer por supuesto le falta todavía mucho a lo que yo quiero hacerlo pero por lo menos ya sabemos que va a andar bien lo probamos es liviano acá adelante y bueno se lo ve bastante seguro firme así que bueno contento ahora lo vamos a sacar de acá y lo vamos a llevar donde estaba y les voy a presentar el trailer sin el piragüeno arriba seguimos vamos bueno gente ahí está todavía le falta todas las terminaciones pero al menos ya está armado con sus ruedas ahí quedo armado aquí tiene para que lo vean quedó muy lindo la verdad quedó muy lindo quedó muy bien separado las ruedas del trailer y cuando tiene el piragüen puesto le queda 5 centímetros separado de cada lado así que bueno ahora me faltaría ponerle las barandillas a los costados que es donde calza el piragüen para que no se vaya de lado las dos cunas donde va a ir apoyado y acá ya le soldamos ahí le soldamos para que van el agarrecito no sé si va a ir tan largo todavía allá atrás me parece que va a ir más corto esa parte ahí bueno ahí terminaría más o menos por acá el piragüen termina me hice el agarre ahí y bueno me faltaría terminarla acá la punta ahí le soldamos una planchuela para que haga fuerza ahí de este lado también le soldamos una planchuela para que pueda hacer fuerza y bueno ahí tiene sus orejitas me faltaría asegurarla un poquito más nada más y seguramente le vamos a poner algún paragolpe o algo así que ya vamos a ver quizás lo alargamos un poquito más para acá atrás le ponemos un paragolpe así que por el momento ese ahí estaría la base esa sería la base no es cierto ahí lo tiene las masitas se la ve bastante bastante bien ahí está al día de pintarle la la tuerquita que no se las pinté y listo así que bueno gente mañana si Dios quiere descansamos me quedé sin el trodo así que no pude seguir pero mañana descansamos y alguna otra cosita le vamos a hacer seguramente las cunitas y y bueno después le enganche las dos barreritas para que no se vaya por el acostado y faltaría hacerle los guardabarros que vamos a ver a ver si nos da ahí como para hacérselo vamos a ver eso lo vamos a ver después porque con el piragón puesto tendría que hacerle yo calculo que de acá una salida así y de ahí que suba si ya se lo vamos ya se lo vamos a estar haciendo así que por el momento ahí así que seguimos gente vámonos adelante No, no, no. Buenísimo, ¿eh? 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 Estamos haciendo la... Ahí le estamos haciendo la... el enganche como le va gente buen día como están acá seguimos con el proyecto vamos a hacer el enganche vamos a tratar de hacer la cuna y vamos a tratar de hacer alguna otra cosita puede ser el enganche de acá o algo así que le vamos a estar mostrando todo cómo va el proyecto seguimos hoy espectacular día así que estamos muy contentos vamos a ver si lo podemos disfrutar a full porque hoy descansamos así que vamos a darle para adelante seguimos vamos bueno gente ahí lo tienen como está quedando hicimos el enganche aquí es el enganche que hicimos al 12 ese enganche se lo hicimos la vez pasada también no se los mostré pero ahí se los estoy mostrando es como el original con la planchuela agarrado a lo con un globo en todo como tiene que ser ahí va queriendo bueno gente ahí va queriendo la verdad que estoy contento de lo que lo estoy viendo terminado así que de a poco va a ir viendo hay que le podemos ir haciendo hoy aprovechando el día a full vamos nomás bueno gente ahí va quedando con su comba dando bastante laguro esa parte que tenemos que dar la caída pero va a quedar bien va a quedar muy bien estamos dando la caída para que se vea así que faltaría cortar cortar las maderas y poner bien a nivel pintar juntar y ajustar y poner las alfombras así que vamos nomás dando mucho laburo igual ya son los puntos cúlmines así que seguimos gente vamos bueno gente acá estamos estamos por soldar la maderita la cuna que va a ser y estamos acá con la compañía de mi amigo hermano nango querido como están chicos todo bien acá estamos los psicópatas de la navegación de la cacería y la pesca los psicópatas vamos 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 me vino a dar una mano buenísima así que ahí estamos haciendo la cuna de lo que es el trailer lo que va a ser después para nuestro canal así que contentísimo con la visita de él y ya mostrándole cómo va quedando gracias a dios el trailer que es una maravilla así que vamos a seguir contándole amigos ah no más vale hoy tenemos este es el comienzo todavía falta la navegación y cacería pesca vamos a hacer de todo tenemos de todo para presentar hoy en mi canal tenemos muchas cosas leña, carpa no no esto recién comienzo así que bueno gente seguimos contándole vamos nomás bueno gente la verdad que estoy como recansado fue un día recontra remil largo estamos en los puntos cúlmine y son los que más trabajo dar miren miren lo que tengo acá guardabarrito va a quedar ahí más o menos que le parece después allá está el otro y las maderitas ya hicimos los calces vean cómo están mostrándole cómo están hechos los calces con unos cañitos cortados un poquito en comba y la madera hay calza perfecta la madera ahí hay calza perfecta y después que estaba ahí también falta las voy a cortar al medio van cortadas al medio van dobles van prensadas con un tornillo y van pintadas aguardan un segundo así que ahí tendríamos un guardabarro fíjense y que lo hice con un tanque porque tienen las curvitas que le dan los nervios que le dan fuerza y ahí está gente ¿qué les parece? ahí va terminando así que bueno mañana si Dios quiere vamos a hacer la punta de allá donde va enganchado el trailer donde va enganchado el piraguón lo vamos a poner arriba y bueno eso va a ser el creo que el quinto episodio de esto lo voy a dejar acá porque la verdad que todavía falta bastante y no quiero alargar tanto el video así que para que ustedes tengan una idea vayan mirando como va quedando y vamos a hacer el quinto el sexto episodio si Dios quiere ya con el piraguón terminado y remolcándolo en el renozo así que bueno gente gracias por seguirme hasta acá muchas gracias a todos los suscriptores abrazos muy grandes y nos vemos en el próximo episodio chao como que dos estrellas por favor mira la verdad que hay sigo con esto la verdad que estoy enloquecido ya estamos en los puntos finales gente miren lo que es espectacular así que todavía falta amarrar las tablas y asegurarlo los guardabarros pero miren lo que está quedando es espectacular así que nos vemos en el próximo episodio gracias por seguirnos chao chau